¡Epa! ¿Y dónde está vuelta aquí? ¡Vamos, vamos, llega el oriente! ¡Arriba! ¡Omira! ¡Omira! ¡Eso es todo! ¡Aquí es todo! ¡Con las cifras, vía, llena de marchas, banderas! ¡De cristalino, ríos, de paisaje, creado! ¡Que enche la tierra, por ella, por ella, por ella! ¡Mamita y toda la tierra, por ella! ¡No hay confusión! ¡No hay confusión! ¡Señor... ¡Señor... ¡Aquí es todo! ¡Señor... ¡Socada! ¡Arriba! 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 ¡Euuuoox! ¡Arriba! No se ve en paz, sin sabor. Areeee, por acá ¡Arriba! ¡Adiós! 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 ¡Gracias a todos los hermanos latinos, americanos y sociales!